Gobernador Habrá pasado ya el discurso del doctor Fernando, ya pasó Sí, pasó O sea que ya lo que no podía ser competencia Sí En la mañana de hoy, el lunes, verdad, pues ya Ya pasó ese programa En el pasado Esa novela, porque es una novela En el día de ayer, en la Catedral Santa Ana Se llevó a cabo una importante Eucaristía Donde nosotros, durante toda la semana Mantuvimos haciendo la invitación De que asistieran sobre todo los afectados De la situación de la compañía MUNE-SRL Esta fue una Eucaristía que se llevó a cabo Por la salud, verdad Y el bienestar de los afectados De este fraude Por parte de la compañía MUNE-SRL Una gran cantidad de personas Sobre todo afectados de esta situación Se dio cita en la Catedral Donde fue presidida por Monseñor Fausto Mejía Vallejo Donde el Monseñor en su homilía Pues exhortó Desde esta importante Actividad A los responsables de este fraude A que atendieran El llamado y la necesidad Por la que están atravesando Estas personas que Depositaron su confianza Y sus recursos En esta empresa Con el objetivo De buscar tranquilidad Ya al final De su vida Así que yo espero que Esta Eucaristía Que se hizo En el día de ayer Aquí en la Catedral Santa Ana Y el llamado Que hizo Monseñor Que tiene toda la facultad Para hacerlo Pues sea Cale Llegue Sobre todo Ante nuestras autoridades Que yo entiendo Que ya deben ser parte Importante En buscarle una solución Rápida A esta situación Antes de que comience A impactar De manera Más Más que lo que ha hecho Hasta este momento Porque esta situación Apenas comienza Ya comienzan a sentirse No solamente en lo personal De estos afeitados Sino también En lo que es el movimiento Económico de San Francisco De Macorís Y no entiendo Que no se puede llegar Ya al tope A la escúpida Así que ojalá Reitero Que este llamado Que hiciera Monseñor Me pueda calar En la En la En las autoridades Nuestras Y se le pueda buscar Una solución Que no tiene otra Que no sea Que esta empresa Pues pueda devolverle Los recursos Que de manera voluntaria Depositaron Estas personas Ante esta empresa Que es MUNE SRL En el INE Los gobernantes